Gracias. 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 La web es red-estar, red-empezar, comienza en 2004 en Irlanda del Norte con financiación del programa actual. Lo diseña una ONG de, como he dicho, de Irlanda del Norte, Ginger Red North Highland y se ha ido implementando a lo largo de otras fases del proyecto, desde 2010 hasta ahora, con el 3, hubo un Restart 1, Restart 2, Restart 3, se ha ido implementando en distintos países, en Alemania, Noruega, etc. Siempre trabajando en familias monoparentales. Esta última edición del Restart, el Restart 3, ha abarcado otros colectivos, el proyecto de exclusión social, colectivos vulnerables, como ha sido personas con discapacidad intelectual, jóvenes de desempleo, inmigrantes y familias monoparentales, como estamos hablando. Bueno, esta cumple con las normas europeas para trabajar en la formación de estos colectivos y en concreto los partners que han trabajado en Restart 3 han sido posibilidades de demanda del norte, USEL, es una ONG que trabaja con personas con discapacidad intelectual, también de banda del norte, 36,6 es una ONG que trabaja en Polonia con inmigrantes y NET, que trabaja fundamentalmente con jóvenes desempleados en Italia. Hace, es una asociación leonesa, una ONG leonesa, que ha sido la parte española del programa Restart 3, financiado por el programa de las instituciones. Bien, el programa Restart 3 consiste en la formación a través de 10 semanas de formación, basándose en trabajo grupal, trabajo individual, guía y orientación individual a las personas implicadas y experiencias de prácticas en la empresa. En esas 20 sesiones de trabajo con las personas implicadas en la formación, bueno, pues se trabajan típicos asuntos relacionados con la formación para el empleo, la formación para la relación de la autoestima, habilidades interpersonales, de trabajo en equipo, en búsqueda de empleo, etc. En España, como he contado antes, se ha implementado en León por la Asociación Atene, Coopera y Empresa, que además de esa asociación que trabaja con mujeres que están a cargo de familias monoparentales, tiene también una serie de partners propios aquí en España, como puede ser la propia Universidad de Burgos, que hemos colaborado con ellos en la fase de implementación independiente. Lo que ha sido el trabajo de evaluación de toda la formación ha tenido tres fases. La primera, identificar las diferencias y los elementos diferenciales que ha habido entre la aplicación del programa en los distintos países. Una segunda fase, que ha sido la implementación o la adaptación de métodos que la metodología, etc. al contexto español, puesto que, como hemos dicho antes, en la que el origen del programa se encuentra en Ticanta del Norte. Y finalmente, el diseño de un método de evaluación del proceso de implementación del programa. En la primera fase, hemos analizado toda la legislación vigente, tanto aquí en España como en los dos países, y hemos comparado los apoyos que hay para las familias monoparentales en los distintos países y hemos visto claramente cómo en nuestro país estamos, francamente, en desventaja respecto a otros. Hemos analizado también el perfil de las posibles usuarias, en este caso las mujeres del contexto donde se trabajaba en el año. En la segunda fase, que ha sido la adaptación de métodos y técnicas, hemos trabajado con distintos recursos, como una entrevista inicial, grupos de discusión entre las mujeres, un diario que ellas llevaban a cabo cuando estaban formándose, cuando estaban con las prácticas en las empresas, entrevistas finales, etc. En todo esto, estamos todavía trabajando la elaboración. Una de las novedades de actualización del programa que hemos visto que ha sido necesario y además muy útil ha sido la introducción de las redes sociales en el trabajo y en la formación de estas mujeres. La verdad tiene unos resultados muy interesantes. En la tercera fase, orientada ya a la evaluación del proceso, ha ido vinculada a reconectar información sobre la organización, sobre los partners y socios locales, el perfil de las beneficiarias, cómo captar a los participantes, etc. Bueno, hemos podido constatar de nuevo lo que partíamos, la urgente necesidad de formación de estas mujeres, cómo la formación que están recibiendo y el apoyo que están recibiendo está sirviendo para que ellas lleven su nivel de autoestima, fundamentalmente ellas lo han dicho en los otros grupos que hemos mantenido con las mismas, y la sanidad personales y la sanidad personal. Un comentario que también he dicho es que son mujeres de baja formación, muchas de ellas inmigrantes e incluso bastantes de ellas víctimas de violencia de género. También hemos visto cómo ellas han organizado redes de apoyo mutuo y hemos también detestado la necesidad de concienciar a los empresarios, a los empresarios, a los empresarios, para que cada vez sean más conscientes de la necesidad de horarios adaptados y presibles para estas mujeres, porque tienen efectivamente encargos de hijos, o saicos y de plazos. Finalmente, queremos agradecer precisamente al propio Proyecto Europeo, que nos ha permitido colaborar con ellos y trabajar con ellos en la evaluación, y que nos ha permitido desarrollando y analizando la información actual y la información que tenemos. Queremos también dar las gracias al Proyecto Liberado, aquí en las mujeres, en la banca, por María José, que nos permite estar hoy aquí presentando esta otra modalidad de evaluación, y finalmente también por dar las gracias al General North Island y a Possibilities North Island, también que ellos son los que están tirando del cabo, trabajando con todos estos colectivos sociales que están en la necesidad de... Muchísimas gracias y por la máxima presencia. Gracias.